Hey amigos de YouTube, les saludo en Falta90 señores con un nuevo video Y bueno, como les había dicho anteriormente, vamos a hacer un unboxing en vivo Tiene tiempo que no hago esto, pero me gusta hacerlos Por lo que nos ofrece la dinámica, ¿no? De que ustedes en vivo pueden realizar alguna pregunta O aclarar alguna duda que a veces en el unboxing grabado Pues ya no podemos solucionarlas Entonces, bueno, vamos a hacer un unboxing en vivo Que vamos a desempaquetar, bueno Esta cámara señores, que es la GoPro, la Hero 3 Es la más reciente que salió de lo que son las GoPro Es la Silver Edition Y vamos a estar haciendo el unboxing ahorita en 45 minutos En lo que es el canal de tecnología En este canal que ustedes están viendo El link está en la descripción para que ustedes lo puedan checar Y hago este video porque a muchos no les llega su mail a veces O no se enteran de los live streams Y bueno, me gustaría que podían estar ahí Este... Y bueno señores, nada más es todo Con el 5 minutos va a ser a las 6 de la tarde ahora del centro de México Y aquí los estaré viendo Bye